Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti, yeah, yeah Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti, yeah Sombras que se van moviendo así y se alargan frente de mí El anochecer las cubrirá y se harán una sola Oh, no, ay, no, tú des más, pues nuestro amor se irá Oh, baby, te quiero a ti, solo a ti, yeah, yeah Amor, te digo, te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti La luna que mirando nos está con su luz Su calor nos da, alumbra tu destino junto a mí Y nos dice, no tardes más Oh, no, oh, no, 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 pides más La vida, pues nuestro amor seguirá Uh, baby, te quiero a ti, solo a ti Amor, te digo, te quiero a ti, solo a ti Te quiero siempre, te quiero a ti Oh, baby, oh, baby, sí Contigo seguiré Yo te amo, te amo, amor Te quiero a ti, solo a ti Puedo ver el sol en tu mirada Dime tú, si al fin vendrás Nubes de colores sobre el mar Van volando a tu lado Solo, oh, no, 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 no Yo te digo que te quiero a ti. Te quiero siempre, te quiero a ti. Oh, baby, baby, sí. Y le abogaban a una cantaría. Oh, baby, te quiero a ti. Oh, baby, 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 sí. Amor, te digo, te quiero a ti. Yo te digo que te quiero a ti. Te quiero siempre, te quiero a ti. Solo, solo a ti. Oh, baby, te quiero a ti. Solo a ti, solo a ti. Amor, te digo, te quiero a ti. Amor, te digo, te quiero a ti. Te quiero siempre a ti.